Aquí comienza Oriéntese, programa que informa y forma opinión sobre los procesos, los proyectos, las instituciones y los municipios que hacen parte del Oriente Antioquiano. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, programa que informa y forma opinión en este Oriente Antioqueño. Hay un problema de movilidad bastante grave para las personas que se desplazan hacia la región de Embalses, después de coger marinilla en un puente o ahora en Semana Santa que acaba de pasar, pues era prácticamente ridículo demorarse siete, ocho horas para llegar a los parqueaderos de Guatapé, doce horas para llegar al municipio de San Rafael. He invitado a la alcaldesa del municipio del Peñol, que además puso el dedo en la llaga, cuando la gobernación de Antioquia insinuó que había una propuesta, pero que excluía al municipio del Peñol y a sus comunidades de entrar a ese municipio y llevaba a la gente tres kilómetros más adelante en la vía hacia Guatapé. Estoy con la ingeniera Sorani Marín. Alcaldesa, bienvenida, oriéntese y bueno, parece que hay luz después del túnel. Hola Oscar, un cordial saludo a todos los televidentes. A ver Oscar, usted lo mencionaba, que la semana pasada estuvimos en una mesa técnica en la gobernación, pues se planteó la propuesta que hoy se tiene de Mar Peñol, que es una propuesta que está en todo el proceso de prefactibilidad, que deben entregar al terminar este mes algunos estudios y diseños faltantes a esa propuesta, pero nosotros desde la alcaldía de Marinilla, Peñol, Guatapé y San Rafael, presentamos también otra alternativa vial que tendríamos para descongestionar toda esta zona de la región Embalses. Y es así como acordamos entregar esta propuesta a los municipios con el privado, que nos ha estado acompañando en este proceso para ser entregada a la gobernación el 27 de mayo. Estaba invitado a este programa, pero están clavados tratando de pulir la propuesta para presentarla el 27 de mayo y el 15 de junio nos reuniremos nuevamente en esa mesa de concentración, esa mesa técnica, porque ese es un problema, una problemática que hay que resolver sí o sí, alcaldesa. Claro que sí. Y algo que hay que abonarle a esta propuesta es que ya se tienen 4.3 kilómetros diseñados, con estudios, con diseños, algo muy importante. Se tienen todos los permisos ambientales, se tiene la licencia ambiental de este primer tramo de 4.3 kilómetros y también se han cedido las fajas de toda esta parte predial al municipio de Marinilla. Entonces son dos trámites bien importantes que se han logrado avanzar o tener para este proyecto. Perfecto. Es una propuesta, Oscar, que inicia en el kilómetro 38, en el sitio denominado Alcarabanes, va por toda la margen del río Nare, es una doble calzada, con el objetivo de llegar con menos tiempo al municipio del Peñol, al municipio de Guatapé. Estamos hablando más o menos de 18 minutos entre Alcarabanes y el municipio del Peñol. Doble calzada, que es muy importante, porque hoy el flujo vehicular de la región Alaguas tiene una magnitud impresionante. Hablamos, Oscar, que entre domingo y lunes festivo podemos contabilizar 10.000 vehículos en doble sentido, un sábado y un sábado en condiciones normales 6.000 vehículos, de lunes a jueves 3.000 vehículos. Entonces, en realidad, esta zona de embalses es la más visitada por los turistas. Además, después de la pandemia hubo un cambio impresionante, porque son muchas las personas que viven en nuestra región, en la ruralidad. Primero llegábamos a Marinilla en 25 minutos, 20-25 minutos, y hoy uno para llegar a Marinilla tiene que, en semana, venirse más o menos entre 40 y 45 minutos para poder llegar a tiempo. Alcaldesa, a propósito de ese tema, es que el colombiano acaba de publicar una investigación muy seria, muy profunda, que habla de que en los últimos 10 años, pero fundamentalmente en los últimos dos, la población del oriente antioqueño se ha aumentado en 160.000 habitantes. Municipios como el Peñol hoy tienen una población que esas grandes fincas ya son pequeños terrenos de 3.000, 3.300 metros, y la gente que se ve en el área metropolitana o de Bogotá o de Cali a vivir al Peñol, pues trae su carro. Así que, efectivamente, ahí hay una situación que hay que mejorar. Claro que sí. Nosotros hablamos de una población del municipio del Peñol de 22.000 habitantes, pero pienso que después de la época de la pandemia somos muchísimos más, y la población flotante del fin de semana es demasiada. Hoy hablamos que en el municipio del Peñol tenemos aproximadamente 3.000 fincas registradas, pero no sabemos cuántas más tenemos que no estén registradas en el catástrofe, que en ese es un tema que también estamos avanzando para poder saber cuántas fincas, cuántas viviendas tenemos en nuestro municipio. Concentrémonos un poco en esas propuestas de vía que se han dado, porque hay una, y usted hace unos dos o tres meses, después de unas declaraciones de la gobernación, puso el dedo en la llaga, la gente inmediatamente reaccionó. Es imposible que el Peñol, que inundó su casco urbano para generarle desarrollo al país, hoy lo dejen por fuera del desarrollo. Claro que sí, esta propuesta que hoy está radicada en la gobernación denominada Mar Peñol, es una propuesta que no ingresa al municipio, al casco urbano como tal, sale aproximadamente tres kilómetros después, sale después de la réplica del viejo Peñol, entonces uno dice, bueno, uno cuando va a pasear, pues uno se va por la vía más rápida, seguramente ni le importa si tiene peaje, si no tiene peaje, entonces al municipio en realidad seguimos entrando, pues las personas que vivimos allí como tal, pero las personas que van para sus fincas, que van para el municipio del Peñol, pues no llegarían, no entrarían al casco urbano del municipio, entonces hoy lo que estamos diciendo es que cualquier proyecto vial debe ser incluyente con los municipios e incluyente con el municipio del Peñol. Hace más de 40 años sufrimos un proceso de inundación para darle paso al proyecto energético principal del país, que fue la construcción del embalse Peñol-Guatapé, después de esos 40 años, pues todos los nativos han tratado de reponerse con sus negocios, con todo el tema comercial, entonces hoy cómo vamos a abandonar todo ese proceso que ha surtido un gran sacrificio como tal, entonces hoy le seguimos pidiendo y el clamor de todos los peñolenses es que sea una vía que genere desarrollo, que logre solucionar esa problemática vial tan importante que hoy tenemos, pero que nos incluya. Otra de las propuestas que se dio en esta mesa, que es muy importante también, Oscar, mencionarla, es que sea una propuesta que pueda ir más allá de Guatapé y que también llegue hasta el municipio de San Rafael, porque no podemos desconocer que en San Rafael tenemos un gran potencial turístico. Hicimos un compromiso con el amigo Libardo Ciro, alcalde del municipio de San Rafael, que nos reclamaba que hablábamos siempre de la inclusión del municipio del Peñol y que no hablábamos de la inclusión del municipio de San Rafael, que por supuesto también le ha aportado tanto a la producción hidroenergética de Colombia y que se merece por sus aguas, por muchas cosas. Y lo otro, alcaldesa, es que es ridículo que haya una propuesta que excluya al municipio del Peñol cuando ustedes han venido trabajándole con tanto ahínco a elementos que motiven el turismo. Esa réplica del viejo Peñol, ese es un accidente geográfico necesario de ir a conocer. El malecón que quieren hacer ahí al lado de la réplica, donde pueden coger un barco e ir hasta Guatapé si quieren hacerlo, es que la cantidad de fincauteles que hay, pues es apenas lógico, por supuesto no por la mitad del casco urbano como pasa en este momento, porque ahí se hacen tacos horribles, pero tal vez haciendo una circunvalar o por debajo o por encima que le permita a los turistas entrar al Peñol. Claro que sí, de eso estamos conscientes, que no puede ser una vía que atraviese la mitad del municipio del Peñol. Sabemos que hoy la vía que tenemos es más para prestar el servicio local o para descongestionar la parte del casco urbano local, pero no en condiciones de un fin de semana, porque en realidad se vuelve demasiado difícil la movilidad. Usted lo decía a Oscar, que son hasta siete horas que una persona se puede demorar desde el municipio de Guatapé. Usted llega un sábado temprano a la zona de Embalses y sale un domingo tarde y si no está dispuesto a que le toque un trancón y tiene que pasar cuatro, cinco, seis horas en la vía. Pero entonces presentamos otras alternativas y que precisamente hoy los ingenieros están mirando en realidad por dónde ingresa la vía al municipio del Peñol. Hemos cruzado varios sectores, en este momento son tres, cuatro alternativas que tenemos, pues ya tendríamos que mirar cuál sería la más viable para el municipio del Peñol, que sea una vía que en realidad le aporte al desarrollo del municipio, pero que también aporte a esa problemática de movilidad que hoy se tiene. En el tema, por ejemplo, Oscar, del transporte público, también no vemos que sea benéfico la propuesta de Mar Peñol, porque nosotros, o Sotra Peñol, presta un servicio entre Marinilla y el Peñol, entre Río Negro y el Peñol. Desde el transporte público que saldría de Marinilla, se tendría que ir hasta antes de llegar a Santuario para coger la nueva vía y llegaría después de la réplica y ahí se tendría que devolver hasta el casco urbano del Peñol. Entonces, ¿cuánto se incrementarían los fletes de transporte también? Permítame, alcaldesa, yo me voy al corte de anuncios institucionales y cuando regresemos vamos a seguir avanzando en esto que debe ser una solución urgente, inmediata al problema de movilidad de la zona de embalses del Oriente Antioqueño. Ya regresamos. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No, no, no. Chao, papi. Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. Chao. En la vía, abraza la vida, bájale a la velocidad. Vamos a continuar, amigos y amigas de Oriente, este programa que informa y forma opinión en el Oriente Antioqueño. Este programa hablando con la alcaldesa del municipio del Peñol, con Sorrán y Marín, sobre las alternativas para generar una vía a dos calzadas, a cuatro carriles que desembotelle ese problema grave que tenemos todos los fines de semana en esa región. Ir de Marinilla a Guatapé, se demora cinco, es mucho, va a ser mucho más fácil, más rápido. Ir de Medellín a Urabá por la nueva vía y por el túnel, cinco horas que ir de Marinilla al municipio de Guatapé. Pues bien, hay dos alternativas, una que se llama Mar Peñol, que es una alternativa que excluye al municipio del Peñol, sale tres kilómetros adelante en la vía hacia Guatapé, y una nueva propuesta que se presentó la semana pasada en la mesa de concertación donde estuvieron los diputados, la gobernación de Antioquia, los alcaldes de la región. Y que no solo incluye al municipio del Peñol, donde habrá que hacer una vía alterna para que los carros no se movilicen por la mitad del municipio, y también incluye al municipio de San Rafael, que es muy importante para lograr, alcaldesa, ese circuito turístico, porque ya va a empezar la pavimentación Granada San Carlos. Así que ese circuito turístico sería muy, muy importante. Sí, Oscar, en realidad serviría igual para poder llegar con más facilidad a esta región rica en paisajes, en aguas, que igual hoy es una de las zonas más visitadas del Oriente Antioqueño en el tema turístico, y ya lo decíamos, todos los municipios hemos tenido un crecimiento exponencial muy importante y que hoy la necesidad y que lo que más nos apremia es poder buscarle solución al tema de movilidad como tal, porque la idea es crecer en todo este tema turístico, los municipios estamos haciendo esfuerzos grandes en esta parte, en este sector turístico, en el sector ecológico, entonces necesitamos una vía de muy buenas condiciones. Es bueno también, Oscar, hoy agradecer a la Asamblea porque hemos encontrado un apoyo grande de los diputados, nos han querido escuchar que todos podamos sentar pues como las posiciones que tenemos frente al tema y también agradecerle a Santiago, el secretario de Infraestructura del Departamento, porque nos abrió ese espacio de la mesa de concertación para una propuesta, pues que se escoja la mejor propuesta vial, igual... Creo que en este momento se han juntado todas las posibilidades, es decir, la necesidad, esa fotografía que publicamos varios medios de comunicación hace un mes, desde una montañita con 4 mil carros parados por horas, era... Entonces se han juntado la necesidad de solucionar ese problema, la voluntad política del gobernador de dejar por lo menos un proyecto andando en fase 3, que puede ser o Mar Peñol modificado o este nuevo proyecto que van a presentar el 27 y que tiene la quicencia de todos los alcaldes a doble calzada, a cuatro carriles por la margen izquierda del río Negro y que lo llevaría uno al Peñol en 10 minutos, 12 minutos. Claro que sí, es que hoy lo que estamos buscando es solucionar y nosotros los alcaldes de los cuatro municipios queremos hacer parte de esa solución, pidiendo que no excluyan al municipio del Peñol, que incluyan también en esta propuesta al municipio de San Rafael, pero yo considero, Oscar, que hoy es importante también que las condiciones de diseño tengan en cuenta que debe ser una vía doble calzada como tal y que sea una vía también que genere los menos impactos ambientales en todo su proceso de ejecución. Usted decía en esa mesa técnica que se dio la semana pasada, alcaldesa, que esa propuesta Mar Peñol pasa por zonas de reserva. Sí, la propuesta Mar Peñol pues coge predios del municipio de Santuario, del municipio de Marinilla y del municipio del Peñol y precisamente en todo ese corredor existen dos poncas, son dos, tres acueductos muy importantes pues que tendrían que intervenir toda esa parte de cuencas hidrográficas y hoy la política de los municipios es la conservación y la protección de las fuentes de agua y más aún cuando surten acueductos municipales y veredales como tal. Entonces también eso es muy importante tenerlo en cuenta que sea una propuesta que genere los menos impactos ambientales, ahí es donde viene toda esa parte de sostenibilidad ambiental como tal, que no frenemos el desarrollo pero que tampoco destruyamos los recursos naturales. Y yo no creo que la región, la verdad alcaldesa, vaya a aprobar ninguna propuesta que no esté acorde con los desarrollos del país de vías 4 y 5G. es decir, cuando uno va al suroeste pues uno camina por esa nueva autopista de La Pintada, por Dios, eso es espectacular, maravilloso lo que se está haciendo hacia Urabá y vienen aquí con propuestas chimbas como esa de BIMED de hacer una nueva autopista entre Santuario y Caño Alegre a una sala calzada. Afortunadamente las voces del territorio logramos parar esa propuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura y su presidente aquí le dio una orden perentoria a de BIMED o modifica la propuesta o que la haga otro privado porque ellos son concesionarios y la verdad es que han exprimido tanto las tetas de esa vaca es que es ridículo, es la concesión más antigua que tiene el país la que le ha sacado más plata a los peajes, tiene cuatro peajes que son Copacabana, Palmas, Santuario y Puerto Triunfo y vienen a presentarnos una medio propuesta de nueva autopista Medellín Bogotá que ya no la aceptamos y así no vamos a aceptar que dentro de cinco años la nueva vía a una sola calzada esté otra vez congestionada hacia el Peñol y hacia Guatapé. Pues Oscar, yo considero que usted ha sido la voz más importante en esa vía de Santuario Caño Alegre porque igual sabemos el flujo vehicular la cantidad de vehículos pesados que se mueven por esa vía pues en realidad una vía sencilla pues no daría abasto con la dinámica vehicular que tiene toda esta zona igual hoy nos pasa en la región Embalses o sea es todos los días ya no necesita que sea sábado y domingo para tener visitantes en todos los municipios Marinilla, Peñol Guatapé, San Rafael entonces en realidad esas vías 4.4G las estamos necesitando Y alcaldesa la verdad es que le quedaría como alternativa a la gente los que no quieran pagar peaje que va a ser un peaje regulado nos estaban contando pues en la gobernación que hay unos parámetros nacionales para eso pues la vía vieja que podría usarla cualquier persona Las dos alternativas tanto Mar Peñol como la propuesta de la calzada por el río Negro tienen esas dos posibilidades que se haga un mantenimiento rutinario a la vía existente y entre entre el Peñol y Guatapé ya sería una rectificación vial Pues vamos a hacerle fuerza alcaldesa para que por lo menos deje usted el proyecto andando yo no creo que se vaya a poner la primera piedra durante el mandato de estos alcaldes pero que vamos a avanzar en que el proyecto quede aprobado y ojalá sea este nuevo proyecto que tiene la quicencia que ustedes han coordinado con los ingenieros que ustedes han podido hacer las observaciones Pues Oscar hoy lo que estamos tratando es al menos que en esta administración se pueda dejar una licitación una licitación de unos estudios y diseños completos o que al menos se apruebe una de las alternativas que se están proponiendo con las vías pero la solución de esa problemática es urgente para la región Alcaldesa no me alegra muchísimo como le digo se han juntado las voluntades políticas con las necesidades de la región con con la plata porque hay plata para eso estos ingenieros dicen que pueden lograr unos préstamos importantes en la banca para realizar esa esa vía y y por supuesto que no es lo mismo demorarse unos 4 o 5 horas entre Marinis y Aguatapé a ir en 12 minutos eso pues en calidad de vida en mejoramiento incluso para los mismos empresarios del turismo que hay en la zona Oscar precisamente acá me está llegando una convocatoria que está haciendo el ministerio de transporte para el próximo 23 de mayo en Bogotá para hablar de la problemática vial de la región de los embalses estamos convocados entonces los 4 alcaldes en las instalaciones del ministerio de transporte porque mire igual que entonces eso ya ha escalado este tema le he dado y le seguiré dando porque creo que el desarrollo regional requiere de que hagamos público todo el proceso que se va generando entonces creo que es muy importante allá estaré con ustedes alcaldesa a raíz de todo esto que hemos vivido las mesas la exposición en la asamblea hoy las fuerzas vivas del municipio del Peñol también están muy inquietas con qué va a pasar con la vía ya han tenido varias asambleas donde ha participado la veduría varios líderes sociales de nuestro municipio en torno a este proyecto como tal entonces ya vemos igual que ya hay otras instancias interesadas en qué pasa con este proyecto y necesitamos ese interés pero que también participen y nos ayuden a sacar el proyecto adelante no por supuesto alcaldesa me alegra mucho haber podido hacer este programa con usted seguir insistiendo en la necesidad urgente perentoria necesaria de que la región de Embalses tenga una vía a dos calzadas a cuatro carriles como se merece una región que le ha entregado incluso incluso a todo el municipio del Peñol que lo inundaron para generar desarrollo es ridículo que quienes a quienes les enterraron el municipio ahora los excluyan de los beneficios del turismo haciendo una vía que va a salir tres kilómetros más adelante gracias alcaldesa no Oscar a usted muchas gracias por el programa a todos los televidentes igual aquí seguimos con las pilas puestas mirando qué va a pagar y tratando de buscar soluciones para que este proyecto se pueda dar en la región amigos y amigas de orientes hasta aquí este programa con Sorani Marina alcaldesa del municipio del Peñol y hablando hoy única y exclusivamente de las posibilidades de que haya luz al final del túnel para que podamos mejorar las condiciones de movilidad de esos municipios Marinilla Peñol Guatapé e incluir porque nos comprometimos con Libardo al municipio de San Rafael hasta la próxima ¡Gracias!